Aunque subió 5 pesos respecto al viernes, en más de una casa de cambio había fila para comprar dólares este martes. Es que al parecer las personas saben algo que el mercado intuye. Los 683 pesos con que el dólar cerró la jornada podría ser uno de los valores más bajos de aquí a fin de año. La moneda americana se va a seguir apreciando de manera importante porque el refugio queda quedando hoy día. Este año va a terminar como dije en 700, 710 y para el próximo año podría llegar a un techo a mitad de año de 740, perfectamente bien. En el último mes la moneda estadounidense cayó 10 pesos, pero en 12 meses el alza ha sido de 100. La caída en el precio del cobre ha sido uno de los factores y según expertos seguirá haciéndolo. El cobre es nuestro principal producto de exportación, mide básicamente la cantidad de dólares que ingresan al país y por lo tanto un cobre débil genera menos dólares entrando al país y eso fortalece la divisa norteamericana. Pero hay un factor que podría hacer que el dólar baje de precio. Las decisiones que tomarán tanto la Reserva Federal de Estados Unidos como nuestro Banco Central con sus respectivas tasas de interés. Mientras la Reserva Federal prolongue su decisión de subida de tasas, vamos a ver un dólar totalmente debilitado en los próximos meses. Mientras que en Chile el mercado ya está anticipando que el Banco Central tomará alguna precaución con respecto a la política monetaria. Una preocupación que se traduciría en un alza en la tasa de interés por parte del ente emisor para frenar en parte la racha alcista de la moneda. En todo caso la expectativa del mercado es que eso no ocurrirá en la reunión de política monetaria de este jueves, sino que en la cita de noviembre. Ana Luisa Lira, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!